Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Ya estamos aquí, ya hemos vuelto, si no pasa nada extraño pues volveremos a la normalidad a partir de hoy Así que muchísimas gracias a todos por los comentarios de ánimo en el vídeo anterior Sois realmente enormes, de verdad, os lo digo de verdad, muchísimas gracias Y atentos porque va a ser difícil un poco recopilar todas las noticias, así que vamos a ir poquito a poquito poniéndonos al día en el canal Y sobre todo llama la atención y desata la locura Nintendo en redes sociales Yo pues no me he enterado hasta esta madrugada, así que disculpa si ya sabías esta información Pero Nintendo ha desatado la locura, ¿por qué? Porque se viene rumoreando con un Nintendo Direct muy especial desde hace ya algunos días, semanas Pero un mensaje en Twitter de Nintendo incendia la red social, ¿no? La cuenta oficial de la división americana de Nintendo en Twitter publicó ayer por la tarde un enigmático mensaje Que ha generado todo tipo de reacciones, tanto por parte de los jugadores como miles de retweets, comentarios y bromas Por las cuentas oficiales de otras compañías de videojuegos inclusive, ¿no? Que han querido sumarse al cachondeo, ¿no? Por decirlo de alguna forma Se trata de una imagen del pequeño robot de ChibiRobot que estáis viendo ahora en la pantalla Y no hay ningún texto para poder contextualizar o entender el mensaje, ¿no? Lo que muchos han interpretado básicamente como una pista o simplemente una broma Ante el rumoreado Nintendo Direct que todo el mundo lleva días esperando que se anuncie, ¿no? El robot aparece en llamas y a partir de ahí ha empezado a llegar respuestas de múltiples compañías Como Capcom, Ubisoft, Sega, Bethesda y otras todas con la misma temática Personajes y fuego Pues bueno, muchos mensajes se han publicado muy seguidos Lo que parece ser, según lo que se está rumoreando Que podría haber una acción coordinada por los responsables publicitarios de las cuentas Y que todas las compañías estuvieran o tuvieran algo que anunciar en ese Nintendo Direct Algo ocurre, pero no solo eso La tienda oficial de Nintendo Nueva York ha publicado otro mensaje extraño Un Mi disfrazado de perrito caliente, ¿no? De hecho, el segundo mensaje es peculiar, ¿no? Porque viene desde la cuenta de Nintendo también La semana pasada se publicó un mensaje imitando los versos de un loro en Super Mario Odyssey Para dar pistas al jugador Que decía, ¿cuál es el secreto que buscas? Lo sé, lo sé, jaja, no puedo decírtelo Se esconde en algún lugar y no puedes mirar Mirar, perdón O mirar Ve a buscarlo, ve a buscarlo, es lo que significaba Lo que se podía leer Así que, bueno, en la fuente de descripción tenéis algunas de las respuestas Que han ido, pues, publicando las compañías del sector Realmente Todas tienen que ver con fuego Y bueno Desde luego Llama muchísimo la atención Así que Muchas gracias a todos por estar ahí Veremos qué es lo que ocurre Y seguiremos de cerca esta locura Así que gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente noticia de este canal Hasta la próxima gente Os quiero Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.